Por el monte va Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. Uno de los grandes misterios de la vida de Andresito, uno de los tantos misterios de esta vida del Comandante General, es el de su familia. ¿Qué sabemos sobre los padres, sobre los hermanos? ¿Tuvo mujer, se casó Andresito? ¿Acaso tuvo hijos el Comandante General de Misiones? Sabemos que probablemente nació en San Borja, que tenía un hermano de nombre Lorenzo. No sabemos mucho más respecto del padre, respecto de la madre, o sea que esos son los datos familiares. No sabemos si tuvo hijos. Sabemos, sí, también de su mujer, de su compañera, Melchora Caburé. Todo indica que la habría conocido una vez que él es nombrado Comandante General de las Misiones, a principios del año 1815. Melchora también es un aborigen guaraní. Cuando decimos, bueno, fue su compañera, es decir, efectivamente fue su compañera, montaba, digamos, al lado de él, lo acompañaba a él. Gracias por ver el video. Gracias.